¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos a la Retroverna de este canal, 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 que es Metal Warrior Games. ¿Por qué Retroverna? Porque es una caverna retro, donde vamos a estar viendo, junto con Querés Jugar, un gran amigo acá. Y él es el proveedor, o sea, lo que sería la merca del gamer, pero el gamer retro que nos gusta los juegos viejos y todas esas cosas. Los copados. Exactamente, los viejos barbudos como yo, y como vos, que también, o también que vos de chiquitito, tu hermano mayor no te dejaba jugar, quedar Joystick 2 desconectado. Y decías, vos estás jugando conmigo, vos sos los malos. Bueno, ese mismo. Para vos que puedas conocer ese mundo que te perdiste, acá querés jugarlos, está trayendo mucho material para proveerlos e informarlos de eso. ¿Qué nos trajiste? Hoy te traje Game Boy. Una Game Boy. Ah, la mostradina. Sí. Los trajo una Game Boy en su caja original, cerrada, sin abril. No la vas a ver. Sin abril, sin mayo, sin... No, no la vas a ver. No, 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 no la ves, porque si está cerrada en su caja original. Che, ¿qué es este botón? Esto, esto de acá. ¿Qué hace? No, no. Pero se... Ah, mirá, se abre. Está bueno. ¿Qué, no se podía abrir? No me dijiste que la abra. Ya está. No, me estás jodiendo, boludo. Ya está. Bueno, este es el Game Boy Classic, o sea, el Game Boy grandote, gordito, que salió en el 89. El primero de todos. Exactamente, pero esta es una reversión más nueva, porque el Game Boy original salió en el 89, en Estados Unidos y en el 90 en Europa. Y era blanquito, y venía una caja de cartón re pedorra, y después sacaron esta versión especial. Con más onda. Con más onda. Un montón de colores. Más 90. Esto porque parece de tipo los colores de los raperos de los 90, viste, que estaba Vanilla Ice. Bueno, tenemos acá un cartón, que no sirve para nada, así que esto lo podemos romper. Tirá. Después tenemos acá el Game Boy, que te venía con el Tetris, en teoría esto. Y a ver si tiene fecha. Acá tiene un número de teléfono, después vamos a llamar, a ver si te siguen atendiendo los de Nintendo. Llegamos acá, usaba cuatro pilas, después lo vamos a conectar las pilas y vamos a ver cómo funciona esto. Y después viene su manual de instrucciones y te ponen el manual viejo del otro. El manual que viene en todas las páginas, todas las cosas re lindas. Consumer Information. Estas cosas que nadie ve, en verdad. Uno las quiere tener, el que colecciona las quiere tener, pero no le interesa tampoco. Pero tiene que estar, porque si no pierde valor. ¿Y trajiste algún juego para probarlo? Traje, o sea, 150 en uno. 150 en uno, ya con el Family teníamos el. Y para Game Boy también sufrió el de... Lo loco es lo grande que es el cartucho. Sí, tal cual. No tenemos uno para comparar el tamaño con un original, pero el original era aproximadamente por acá. No se veía cuando estaba. Exacto, cuando vos lo ponías, el cartucho llegaba acá y no te quedaba acá con una polonga acá arriba. Y tiene reset. Y tiene un botón de reseteo por si te cansaste del mismo juego que está repetido 20 veces en la console. Para no pagarlo y prenderlo. O sea, si vos le das mucho así, se... No habría nada. Claro, se rompe. Me lo rompiste. Imagínense que el tamaño del Game Boy era el tamaño de un joystick que le dejé vos, Juan, y el tamaño de la pantalla es 4 dedos, 3 dedos, 3 dedos, Metal Warrior. Este es un iPhone, un iPhone 5, miren lo que es. Es un iPhone el cartucho, ¿verdad? Claro, sí. Tenemos acá, vos podías hablar con esto. No, no, ¿en serio? Es un iPhone, boludo. Ahora le vamos a proceder a poner las pilas y lo vamos a probar. Y bueno, gente, esta fue la primera retroverna en este canal, 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 que es Metal Warrior Games. Vimos este hermoso Game Boy clásico color verde, que lo sacamos de su empaque original. Ya no te las ganas de felicidad que querés jugar. No se olviden de venir este sábado 12 de septiembre a la Breakers en Jorge Luis Borges 2454 Palermo Club, a pasitos de Plaza Italia, donde van a ver un montón de cosas, van a ver consolas retro para jugar. En Mortal Kombat 10 van a jugar a Play 4, van a ver un montón de consolas recopadas para hacer un montón de cosas. Va a estar así, dosis en vivo. Va a ver de todo, vamos a estar jugando arriba del escenario de Mortal Kombat de SEGA. Vamos a estar jugando al de SEGA, a ver, porque es muy fácil jugar al 9 con combito, al 10 y todo, al 3, al que quiera. Pero el de SEGA, el 1, ahí los quiero ver jugando. Yo me voy a plantar ahí arriba del escenario, los voy a llamar y van a jugar conmigo. Porque hay nada de lo que juega la gorda boluda esta, que se fue a la mierda, claro. Y lo dejó en banda, que quiero jugar a Mortal Kombat, bueno, ahora no lo podés jugar a Mortal Kombat. Pero el que digo yo, papá, porque así, eh. Así que bueno, gente, espero que este video les haya gustado, suscríbanse, le like, compartan, vengan a la Breakers. En la descripción del video está el link del evento en Facebook, así que le dan. También hay LOL a los que les gustan las LOLs, al que les gustan las LOLs, al que les gustan los RPs también. Muchísimas gracias, querés jugar, esperemos que me traigas algo copado a la próxima para poder romper a Bibi. Si no me lo abres y rompes. No, no, te prometo que te lo cuido. Bueno, está ahí. Y bueno, nos vemos gente, yo me voy a jugar a alguien, voy. Si, sin filas no se puede jugar. Si, no, muy bien.